Sábado, sábado de información, estamos conectados, hora de un contado. Me han, hemos tenido mucho espacio entre informaciones para, como de costumbre decirle, no estar divagando, entregando informaciones que no tienen sentido. Al final el tiempo de la razón, el tiempo es el mejor amigo de todos nosotros, y justifican cuando la información se ha tirado con anterioridad y se confirma o no se confirma. Muchas veces las operaciones no dependen de nosotros, nuestra labor es informar y para eso estamos aquí, aquí en mi canal de YouTube y en mi perfil de Face, en mi página y en mi canal. Bienvenidos una vez más a nombre de Cementos San Marcos, a nombre de Temporales Especializados, a nombre de AG Montajes, Estructuras para su oficina, AG Montajes de Alfonso García, y a nombre de W Arena, W Arena que tiene la tecnología expuesta al servicio del fútbol, trabaja con América, con Deportivo Cali, con espectáculos deportivos, espectáculos públicos y demás. W Arena. Bueno, hay un jugador de América de Cali que tuvo un gran nivel en la época de Lucas González. Llegó a la América de Europa, de fuera del país, no brilló demasiado afuera, y aquí por su condición y velocidad se tenían muchas dudas, ¿no? Inclusive le hicieron memes, estaba barrigoncito, que se parecían no sé a quién, y terminó dando resultado en América de Cali. Jader Quiñones, en la última etapa, fue sacrificado mucho en la posición, ¿no? Apareció con volante interior más ajustado, preocupado de marcaciones, de vigilancias que de atacar, y perdió efectividad y perdió potencia. Ese es Jader Quiñones, el volante lateral o extremo, como le quieran llamar, de muy buena condición, de muy buena condición. Cuando llega a la América, llega a la América con un contrato, con una opción de compra. Pues bien, la noticia, contado me han, son dos noticias, ¿no? Sobre el mismo jugador, una y la siguiente. Vamos con la primera. Contado me han que América antes del primero de junio hará uso, hará efectiva, la opción de compra que tiene por Jader Quiñones. Es muy buena noticia. América antes del primero de junio, confirmado, hará activa, hará uso, sobre la opción de compra que tiene sobre el buen jugador Jader Quiñones. Y la segunda. Inicio y fin de la cosa. Está prácticamente negociado con Fluminense de Brasil, donde está Yonarias. La presencia de Yonarias, que parece ser vendido, abre la puerta para colombianos. Y le hicieron un seguimiento a Quiñones en flu, y se encontraron con que la manera del jugador, las formas del jugador, la estructura, el perfil del jugador, se adapta idealmente a lo que ha dado Yonarias en equipo fluminense. Entonces, es un tema adelantado. ¿En qué está la cosa? Están detenidos en los tiempos de pago, el pago de la suma. Para América es un gran negocio. Yo también lo hubiese hecho. No vamos a decir que, bueno, que para qué venden y venden. No, es un negociazo. Yo compro un ejemplo. La cifra la sé, la que paga América, y la que están pidiendo. Pero yo compro un peso, por un valor de un peso, y venden cinco pesos. Es un negociazo. Eso hace América, y en el mundo del fútbol, es un negocio y no se puede mirar con sentimentalismo más allá del hincha, del simpatizante, del equipo. Entonces, dos noticias en una. Jader Quiñones, América hará efectiva la opción de compra por un jugador. Pero ya tiene negociado, adelantado mucho, el paso de Quiñones a fluminense de Brasil. Ah, contado también que lo reemplazan. Y ya hay candidato. Hay un jugador en Colombia, en finales, que fue ofrecido, lo están revisando, y a mí me gusta. Pero ese lo diré más adelante en el otro, contado también. Dos en una, contado también. Jader Quiñones, América hará efectiva la opción de compra que tiene por el jugador, por unos dólares. Pero a su vez, lo tiene negociado para el fútbol brasileño con fluminense. ¿Quién no lo vende? Hombre, todo lo venderíamos. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana.